Se va la penota, se va, se va Se va, se va, se va Se va la bola, se va, se va Se va, se va Javier, al aplauso que usted ve que la votaron La votaron, la votaron El chiquitico de Cuba Con Manny Bersi a la voz El sonido La fábrica de los chichos Dame tu corazón que voy a tango, rock con bases llenas y tu miel Paso por primera, por segunda, por tercer y por bajo un directo Si nos vamos a la pelota Si a la pelota se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Deje que se va, se va Si a la pelota se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Deje que se va, se va Dímela ahora y el lugar donde nos vemos Escoge por el terreno y allí nos cogemos Quiero jugar y enamorarte Pichando el sonido de este amor de bueno Quiero verte lanzando todo tu movimiento Que papi la renta en la culpa Batea, 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 batea La renta en la culpa Batea, batea Ni te pongas fuerte que no vas a ver pasando una pelota Papi la renta en la culpa Batea, 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 batea La renta en la culpa Batea, batea, batea Batea, batea, batea No cae, no cae, no cae, no cae la bola, no cae, no cae, no cae, no cae, cuando yo bateo, no cae, no cae la bola, no cae, no cae, no cae, no cae, dame tu corazón que pues ya tengo rojo con bases llenas y tu me albota, paso por primera, por segunda, por tercero y por bajón directo, si nos vamos a la pelota, si a la pelota, se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se La bola no cae, no cae, no cae La bola no cae, no cae Ladiadores musicales, sin rivales, son duros y sin guantes Desde el borde musical que enamora en tus oídos DJ Juni, Yomani y García, los autores del sonido La bola no cae, no cae, no cae La bola no cae, no cae, no cae La bola no cae, no cae, no cae La bola no cae, no cae, no cae